¿Vamos con la primera entrevista de la mañana? Sí, porque la semana pasada la senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez, presentó públicamente un proyecto de ley que propone castigar los delitos de discriminación contra las personas. De acuerdo a lo que planteó la senadora, organismos internacionales especializados en la temática han observado que Uruguay no tiene legislación que castigue los actos discriminatorios. Frente a esto, la propuesta de la senadora Rodríguez es crear el delito de comisión de actos de discriminación contra determinadas personas con una pena de entre 3 y 18 meses de prisión. Para conocer más de este proyecto de ley, recibimos a la senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Buenos días. Cuéntenos qué dice específicamente el proyecto de ley. Bueno, el proyecto de ley lo que trata es de llenar un vacío legal. Nosotros hoy contamos con una legislación que es el artículo 149 bis y 149 ter, el cual penaliza, sanciona los delitos de odio, de violencia, pero no abarca la discriminación. Los delitos de discriminación no están contemplados en nuestra legislación y sí hemos sido observados, el Estado uruguayo ha sido observado justamente por esa falta de normativa. Entonces, debido a que es público, de público conocimiento, los casos, los hechos de discriminación que se producen a nivel mundial, el Uruguay no está por fuera de esa situación. Nosotros consideramos oportuno, basándonos en el artículo 149, agregar, anexar, incorporar los delitos de discriminación. Y cuando hablamos de discriminación, estamos hablando de derechos humanos. La discriminación es algo que es muy difícil de medir, pero es muy fácil de negar. Entonces, cuando tocamos estos temas, lo que decimos, bueno, yo no discrimino. Nosotros no discriminamos. Yo estoy segura de que acá, de los que estamos acá en esta mesa, si nos preguntan si discriminamos, todos vamos a decir que no discriminamos. Porque está mal visto decir que discriminamos. Pero sí, discriminamos, discriminamos por origen nacional, ¿verdad? Eso se discrimina. Se discrimina por color de piel. Se discrimina por orientación o identidad sexual. Se discrimina por raza, que es un tema que debemos de analizarlo, nosotros, en este proyecto de ley, como seguimos, el 149, queda incorporado raza, pero es un tema a discutir, porque la raza, no hay nada que realmente nos avale de que hay una superioridad de raza. El ser humano se genera en un sitio y luego se expande a nivel global. Pero seguimos con el término raza. Les vuelvo a reiterar que debemos analizar, porque el tema de raza ha traído mucho, justamente, esa discriminación y esos prejuicios a muchas personas. Y la discriminación no solamente es esa noticia que generalmente nos enteramos, bueno, cuando se lastima o se mata a alguien, y es noticia. La discriminación trae otras consecuencias. La discriminación trae problemas psicológicos, problemas de depresión. Anula a la persona que es discriminada en sus proyecciones de vida. Les trae ese prejuicio incluso en el sistema educativo. Es decir, que estamos trabajando en un proyecto que es muy abarcativo y necesario. Le hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia con la ley 17.677 que fue sancionada a instancia del senador Naum Berstein en el momento que era senador, lamentablemente fallecido hoy? Que es una ley antidiscriminatoria también. Claro, acá se está sancionando. Es la imposición de una sanción. Es la imposición. Y tenemos una segunda parte. Que estamos hablando de algo que hoy está en nuestra sociedad. Hoy la vida social se ha trasladado a las redes. Nosotros acá estamos abarcando las redes sociales que en esta ley no está incluida. Obviamente no teníamos todo el boom, fenómenos de las redes. Nosotros acá estamos mirando hacia ese traslado que tenemos todos de nuestra vida social a las redes sociales. Se va a sancionar. Debemos de dejar muy claro. Acá no es algo en contra de los dueños o administradores de las redes. Al contrario, es una herramienta que les va a servir porque sabemos perfectamente el trabajo de los administradores y dueños de redes, de bajar contenidos, de tratar de sancionar a aquellos que publican determinados términos que afectan a otros. Pero, ¿qué sucede? En esta ley, sancionamos, Gloria Rodríguez publica un contenido, es llamada a la justicia y le dicen, usted tiene que bajar este contenido de las redes. Gloria lo baja. Pero eso se hizo viral. Eso continúa y afecta. ¿Qué es lo que va a hacer el juzgado? Va a ir, le va a exigir, le va a ordenar a los dueños o administradores, porque no siempre los dueños son los administradores de las redes, a que bajen esos contenidos. Porque cuando se hace viral, trae muchas consecuencias. Ahora, en general no están en Uruguay, ¿no? No están en Uruguay, por general no están en Uruguay. Con lo cual no quedarían obligados a cumplir. Sí, pero tenemos que apostar a buscar un marco, porque no puede ser que basado en la libertad de expresión decimos lo que se nos viene en gana. La libertad de expresión no nos habilita a discriminar, ni ofender, ni incitar a la discriminación ni al odio. ¿Qué pasa en relación a las denuncias sobre discriminación? Quiero decir, al compararlas con los indicadores que demuestran cuáles son los índices de discriminación en el Uruguay, no necesariamente es un espejo de la cantidad de denuncias que se realizan. Por supuesto que no. Lamentablemente no tenemos casos, por ejemplo, de que realmente se haya realizado un proceso, ¿verdad?, entre las denuncias de discriminación. La gente no denuncia, ¿por qué no denuncia? Sí, la gente no denuncia y a su vez no encuentran la facilidad de poder denunciar. Tenemos que prepararnos, se tienen que preparar los funcionarios para recibir esas denuncias. No hay una difusión, muchas veces dicen, ¿y para qué voy a denunciar si no va a pasar absolutamente nada? ¿Y este proyecto comprende una agilización en ese sentido? Obviamente que hay que trabajar, nosotros nos vamos a reunir con el fiscal de corte, porque ¿qué es lo que necesitamos también? Trabajar, así como ponemos determinados componentes, tenemos que incorporar un componente sobre el tema de discriminación. ¿Cómo voy a tratar, cómo voy a recibir a aquella persona que viene a realizar una denuncia por discriminación? ¿Yo estoy preparada para recibir esa denuncia cuando yo me niego a que se discrimina? Entonces, tenemos que trabajar esos temas, es fundamental. Pero mirá los indramatismos, porque sabemos que sucede. Y también un trabajo cultural, porque asumo que mucha gente que es discriminada, capaz que hasta desconoce que eso es un material denunciable, efectivamente. Lamentablemente sí, porque se ha normalizado la discriminación, ¿verdad? Y muchas veces discriminamos, decimos, no, no, esto no es discriminación, o dije tal o cual cosa, cariñosamente, o le pido disculpas. El que es discriminado queda muy afectado. Como les acabo de decir, trae muchas consecuencias. Y acá no estamos hablando, porque generalmente muchos me dicen, bueno, usted está presentando este proyecto de ley, ¿usted fue discriminada? Bueno, ahí ya me están dando la pauta de la discriminación. ¿Por qué me preguntan a mí si fui discriminada? Ahí ya, quien me hace la pregunta, me deja clarísimo que me está discriminando, ¿por qué yo? Porque me sentí discriminada. No es así. Acá no es una discriminación solamente por el color de piel. Acá estamos... Yo creo que todos los de la mesa en algún momento nos pudimos haber sentidos discriminados también, ¿no? Pero por supuesto, y acá estamos abarcando otras discriminaciones. Por ejemplo, cuando se habla sobre las personas, dicen, el judío, hay una discriminación muy fuerte para ese colectivo, y no los podemos negar, muy fuerte, que se siente. A los judíos, a los afrodescendientes, a los migrantes. En Montevideo no es muy habitual verlos, pero sí en la frontera. A los gitanos. Los gitanos son discriminados. Porque es así. Hay un punto del proyecto que me interesa saber cómo se pondría en práctica, ¿no? Porque todos sabemos que la ley que prevé el 8% de los trabajos del Estado para personas afrodescendientes no se cumple, así como no se cumplen otras. Me gustaría saber cómo hace el proyecto, o cómo ayudaría el proyecto, primero, para que esto se cumpla. Pero además, ¿cómo hace para identificar que los motivos por los cuales no se contrata a una persona, incluyen la discriminación? Es muy sencillo. Bueno, es sencillo y no es tan sencillo. Claro. Está sencillo para nosotros, a que pertenecemos a determinados colectivos y sabemos cuándo nos están discriminando. Pero, ¿qué sucede? Cuando se presentan dos personas, no sé, cuando hablamos de discriminación, ¿a qué discriminación? Vamos, se presentan dos personas. Se presenta una persona trans y otra que no es trans. Y la persona trans realmente reúne e incluso supera los requisitos para ese llamado y queda la otra persona. Es evidente, es evidente de que es porque es una persona trans. Y eso se vive. ¿Y por ahí cómo se aplicaría esta ley? Y bueno, la persona va a recurrir. ¿El por qué yo? No. Y ahí se va a amparar en esta ley. Porque lo que tenemos que tener es conocimiento de las leyes. Las leyes... ¿Pero ya el culpable es el jefe de personal que selecciona? ¿Cómo es el...? Bueno, ahí se va a buscar el responsable. Eso ya... Pasada de la justicia, ¿verdad? Nosotros confiamos plenamente. Porque dicen, bueno, está, nos van a... Nos van a sancionar a todos. Incluso hace dos o tres días dicen, ay, con este proyecto nos van a meter presos a todos. No. Nosotros tenemos que confiar en la justicia. La justicia no sanciona alegremente porque se me ocurrió. Va a buscar realmente todos los argumentos, todos los antecedentes para realmente sancionar. Pero tenemos que trabajar en estos temas. Generalmente cuando se presentan estos tipos de proyectos, como que nos entra el pánico y dice, ah, qué horror. No. Tenemos que asumir determinadas situaciones que estamos viviendo. Ahora, perdón, pero usted entiende entonces que este proyecto volvería penalmente sancionable, por ejemplo, el caso del jerarca que no respeta las cuotas cuando las personas que se presentan a un concurso indican que podrían respetarse. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Ahí está. Estamos hablando de las cuotas, son dos temas diferentes. Claro, por eso... No podemos mezclar. Por eso la... No, 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 no. No podemos mezclar. Acá estamos hablando de las cuotas. Hay cuotas para discapacidad, hay cuotas para el colectivo afrodescendiente que nada tienen que ver con este proyecto. No podemos mezclarlo. Claro, pero esas cuotas... Está bien, pero esas cuotas para el colectivo afrodescendiente no se cumplen. Esas cuotas para el colectivo afrodescendiente no se cumplen. Hace muy pocos días nosotros nos reunimos con el secretario de presidencia para... Y seguimos primero un pedido de informes. Alguien me dijo, ah, usted, que es gobierno, que es oficialismo, le está pidiendo un pedido de informes a su gobierno. Por supuesto que sí. Pero bueno, nosotros los legisladores justamente estamos para eso. Realizamos un pedido de informes, luego de analizarlos con nuestro equipo de técnicos, ya lo sabíamos perfectamente, pero necesitamos la documentación oficial de servicio civil, nos encontramos que no se cumple con la ley 19.122. Y si nosotros hemos estado realizando un seguimiento y nos hemos manifestado con dureza cuando no éramos gobierno, cuando somos gobierno tenemos que ser más exigentes. Y siempre lo dije y lo estoy cumpliendo y fuimos a hablarlo. Porque nunca se cumplió. La ley 19.122 nunca, nunca se cumplió. Y fuimos a hablar del sistema. Pero no quiero que se mezcle este proyecto de ley con la ley con las cuotas para diferentes colectivos, porque es para diferentes colectivos. Vuelvo al proyecto porque la verdad que me sorprendió y seguramente esté pasando del otro lado, el hecho de lo que usted señala con este proyecto de ley, que no hay o que falta un aspecto o hay una zona gris respecto a reprimir o reprender las conductas discriminatorias. Lo que usted señala es, tenemos el artículo 149 bis que en definitiva castiga la incitación al odio, al desprecio, a la violencia hacia determinadas personas. Incluye como uno de los relacionamientos, cosas que podemos asumir que son discriminación. Tenemos el 149 TER, que es la comisión de actos de odio, etc. O sea, tenemos la incitación, la comisión, pero no la discriminación. No está dentro del Código Penal específicamente. No está, porque yo incito a un grupo de personas en el 149 bis, yo incito en el TER, en el TER soy yo el que cometo, pero es de odio, no de discriminación. ¿Y qué tipo de casos usted entiende, hipotéticos, entiende que, por ejemplo, serían casos de discriminación que no estarían, en definitiva, contemplados como penalmente punibles según el Código Actual? Por ejemplo, el derecho de admisión. Ajá. El derecho de admisión. Y yo tengo un ejemplo muy claro, y voy a un ejemplo personal. En hace muchos años, en mi departamento existían los clubes sociales en los cuales no se permitía entrar a personas negras. Derecho de admisión. Si sos negro, no entras. ¿Era explícito? Totalmente. Pero era normalizado totalmente. Y teníamos un club, que era el centro de Uruguay, que era el club de los negros. Ahí bailaban los negros, porque los otros clubes eran sancionados. Para nada. Ya estaba. Derecho de admisión, incluso sea personas de color. No se admiten personas de color. Que eran los negros, no de color. Eso estaba sancionado para nada. Para nada, para nada. ¿Eran delitos de odio? No. No se permite derecho de admisión. Bueno, acá, en este proyecto de ley, esto no corre. Esto no corre. Claro. Paso a leerlo, en realidad, porque el artículo es muy breve, y así quizás aclara a todo el mundo de qué estamos hablando. Lo que propone, que es un agregado al 149, es el que negare, intentare, imposibilitare, dificultare, pusiera trabas u obstaculizare, de cualquier manera, el acceso a un empleo, ascenso, o cualquier mejora relativa al mismo, el ingreso o permanencia en locales o establecimientos comerciales, medios de transporte, espectáculos, actividades deportivas, así como cualquier prestación o servicio de naturaleza pública o privada por razones de color de piel, religión, origen étnico, racial, orientación, identidad sexual, será castigado con 3 a 18 meses de prisión, en ningún caso podrá invocarse al respeto derecho de admisión, que es lo que usted venía señalando, y tiene un agregado más, que es de otro orden, en definitiva, que dice, asimismo, y de darse el caso, los administradores del sitio de internet, portales, buscadores o similares, que notificados del carácter discriminatorio del contenido, no lo den de baja de manera inmediata, serán sancionados con la misma pena prevista en este artículo, que era el punto anterior que usted estaba señalando. Justamente, ahí está, el derecho de admisión lo corre en esto, porque dice, no permitimos afrodescendientes. Ahora, usted habla ahí, por ejemplo, de obstaculizar de cualquier manera el acceso a un empleo, con lo cual, me pregunto si, por ejemplo, si entiendo que eso ocurre para alguien en la actividad privada, que no toma a alguien, que entiendo que ahí hay toda una dificultad para poder probarlo, no lo toma a alguien por razones de las que sean, discriminación racial o religiosa, también entiendo que para quien no cumple la cuota podría quedar dentro de esta figura, porque dice de cualquier manera. Por supuesto que sí, pero, digo sí, si el amo fino, sí, pero cuando... No es menor, porque usted está diciendo, el gobierno no está, ningún gobierno lo hizo, pero este gobierno no está respetando las cuotas, y este artículo, en caso de que alguien vaya a la justicia y pueda probar... Ah, pues se puede probar, obviamente que debe de ser sancionado, pero vamos al tema, que decimos, bueno, es muy difícil de que alguien no tome una persona por, vamos a poner el ejemplo, por un color de piel o por migrante, hace muy poco, no voy a decir del departamento, recibimos una denuncia de que alguien mencionó que no tomaba en su, bueno, no importa, trabajadores, ni negros, ni migrantes, hace muy poco, estamos hablando de dos meses. En una empresa. Dos meses, fue público, dos meses. ¿Fue una nota de prensa, salió públicamente? Se denunció en el Senado, y creo que salieron artículos de prensa. ¿Es sancionado? No, para nada, pero la persona lo dijo, la persona lo dijo. Es decir, que a nosotros nos parece que son cosas que no existen, sí existen, y los que viven son los que sufren, son aquellas personas que les están, les están, cercenando la posibilidad de un crecimiento laboral. Y también vamos a pensar en la autoestima de esas personas. ¿Esas personas cómo se sienten? Me pregunto acá, en el artículo, vienen todas las categorías que son factibles de ser discriminadas, color de piel, religión, origen eléctrico, racial, orientación, u identidad sexual, y no faltan los discapacitados, que muchas veces también son discriminados. Sí, pero ya se están contemplados en la convención y en la ley 18.651. Ya tienen una ley que los ampara. Ya tienen la convención y en la ley, por eso no se incluyen. ¿También con reproche penal en ese caso? Sí, también, por eso no se incluyen. Ahora, supongo que no debe haber prácticamente casos, a pesar de que ya están contemplados, de que alguien se ha condenado por discriminar discapacitados, que es una cosa que ocurre sin ninguna duda. ¿Verdad que sí? Exacto. ¿Verdad que sí? Y también el artículo del que hablamos, del 149, que ya existe, se ha aplicado muy poco. Muy poco. Poquísimo. Prácticamente nada. No se ha aplicado. De hecho, hace poco la Fiscalía organizó un seminario con el estudio Bersen, justamente, para decir, bueno, aplíquenlo. Tenemos que trabajar. Y no pasa esto, es decir, no es ir más allá y ya lo que tenemos no se aplica. Pero hay que trabajarlo, tenemos que trabajarlo. Yo sé que con una ley no vamos a solucionar el tema porque el daño ya fue realizado. La persona que es discriminada con una ley no se soluciona el tema. Pero tenemos que trabajar y no puede quedar en una ley, en un proyecto de ley que lo más probable es que va a ser aprobado y después nos olvidamos. Es letra muerta. Debemos de trabajar, debemos de sensibilizar, pero ¿saben cómo nosotros combatimos la discriminación? Aceptando que todos nosotros discriminamos y que todos nosotros hemos sido discriminados, de una forma u otra. Me queda la duda de la responsabilidad penal prevista de 3 a 18 meses de prisión, si mientras se planeaba este proyecto no hubo margen para pensar en una responsabilidad civil que fuera un incremento en relación a la escala de la discriminación hasta llegar a la cárcel. Ahí está. Este proyecto se va a trabajar, lo vamos a discutir en la Comisión de Población y Desarrollo, a la cual vamos a convocar a diferentes organizaciones y organismos que trabajan la temática y es un proyecto a mejorar. Este proyecto nos va a entrar de forma directa a sesión de Cámara, a votación, es a mejorar. ¿Le podemos agregar? Son proyectos, los proyectos tenemos que trabajarlos, tenemos que escuchar la voz de aquellos que realmente trabajan en la temática. Todos los proyectos que nosotros hemos presentado los llevamos a discusión y escuchamos las voces de todos, porque nosotros no podemos legislar para, tenemos que legislar con, y son aquellos que conocen, que viven la situación, los que nos van a aportar insumos para que este proyecto que al convertirse en ley realmente ampare y sancione y a su vez nos lleve a reflexionar sobre un tema tan delicado, tan sensible y que nos cuesta tanto. Me pregunto también si la enumeración de las razones específicas no deja de alguna manera igual a algunas que hayan quedado por fuera. Sí. Vestimenta, barrio, en fin. Totalmente. Pero no nos podemos olvidar que estamos hablando, que trabajamos sobre el artículo 149 y lo que llaman los abogados una técnica legislativa. Nosotros lo que, basado en el 149, lo que agregamos es la discriminación. Por supuesto que quedan otros colectivos. O situaciones que se puedan dar. No veo ninguna redacción literal que ampare como una generalidad más amplia. Por eso aclaro que cuando decimos que estamos en el 149, respetamos la técnica legislativa, que es a lo que los colectivos a los cuales se refiere. Por eso no es más amplio. Pero por supuesto que quedan afuera otro tipo de discriminaciones. ¿Cómo viene palpitando el inicio o la preparación de la campaña electoral dentro del Partido Nacional? Muy bien, muy bien. Nosotros aún estamos trabajando en temáticas legislativas. Aún nadie, no sean más allá de los movimientos, obviamente mi propio sector hizo un lanzamiento a eso iba de sumar pero en sí de candidaturas aún no más allá de que se visualizan los candidatos pero falta mucho tiempo aún y mucho para hacer y mucho para mostrar lo que ha realizado este gobierno y tenemos que cumplir con nuestro programa. Nos queda un tiempito aún para cumplir y es un gobierno que tiene que terminar su gestión cumpliendo con lo comprometido con la ciudadanía. ¿Cuáles son los compromisos que faltan y que son ineludibles antes de llegar a la elección? A mí un tema que me preocupa mucho es la pobreza infantil. Creo que tenemos que trabajar un poco más en el tema de la pobreza infantil. Me preocupa enormemente. y ahora muy pronto vamos a realizar la presentación de un programa piloto al cual nosotros lo estamos impulsando que es para llevar los servicios del Estado al territorio a los barrios. Eso es fundamental. Hay un sector de nuestra población que aún no recibió todo ese avance porque hemos mejorado muchísimo económicamente pero un sector de la población que aún le cuesta salir a flote. Entonces a ese sector de la población tenemos que llevarle los servicios. Tenemos que trabajar muchísimo el tema de la educación en ese territorio a esa población. Y hemos pensado en septiembre realizar ese anuncio hace prácticamente casi dos años que vengo trabajando en ese tema a mí me preocupa mucho el tema de la pobreza infantil me preocupa mucho la educación considero que sin educación no vamos a lograr salir considero que se viene realizando un trabajo espectacular del Ministerio de Desarrollo Social muy bueno se ha invertido muchísimo pero tenemos que lograr de que ese sector de la población salga y pueda por sus propios medios conseguir su trabajo sin tener la necesidad de depender de una asistencia que el Estado está obligado a asistir pero nadie quiere vivir del asistencialismo entonces se nos presentaron situaciones muy difícil con una pandemia un alto porcentaje de la población que ya estaba ya estaba en la pobreza cayó de forma abrupta bueno a ese sector de la población nosotros tenemos que apuntar y nos falta un poquito entonces estamos abocados a trabajar y las inversiones que hizo en la rendición de cuentas anterior con ese foco pobreza infantil justamente no han tenido el efecto que se esperaba ¿por qué razón? no, no, no el efecto el tema que nosotros agarramos un país con una situación muy compleja y no nos podemos olvidar que hace muy poco hace muy poco estábamos enfrentando a ese enemigo invisible la pandemia y quién es la cara de la pobreza ¿cuál es? siempre es el niño la cara de la pobreza es el niño y la mujer entonces se ha invertido y se sigue invirtiendo y justamente con esas inversiones nosotros tenemos que ir al territorio porque muchas veces resulta muy difícil al que vive en determinado barrio ir a buscar esos servicios venir al centro venir a la ciudad vieja ¿me parece retomar aquella idea de Pablo Bartol por ejemplo de que el Mides estuviera en el territorio? yo considero que el Mides está en territorio que el Mides está trabajando en el territorio no, no, no considero que sí que esté trabajando nuestro proyecto es brindar servicios y a informar al vecino a la vecina de lo que le brinda el Estado y trabajar directamente con el referente del barrio es fundamental nadie conoce mejor la situación que el referente del barrio trabajar con aquel referente y después obviamente con los organismos del Estado coordinando obviamente supervisando pero tenemos que llevarle los servicios al ciudadano tenemos que llevarle la educación tenemos que llevarle la educación a los barrios tenemos que llevarle servicios como el SECAP como lo que brinda INEFOB que le brinda a aquellos que aún no han terminado muchos lamentablemente que no terminaron una primaria otros tienen segundo tercer año de secundaria y se quedaron ahí bueno vamos a llevarle los oficios para que se capaciten para que tengan un certificado que tengan un diploma y que tengan la posibilidad de insertarse en el mercado laboral porque a mí de nada me sirve tener leyes con cuotas cuando las bases de esos llamados realmente no las puedo cumplir porque no terminé mis estudios porque eso también tenemos que tenerlo en cuenta senadora Rodríguez muchas gracias por habernos gracias a ustedes muy amables gracias muchísimas gracias